Buenos días, muchas gracias por acompañarme un día más. Hoy empiezo una semana corta, porque hemos tenido un día de fiesta y solo trabajaremos cuatro días. Además, semana tranquila. Las clases de inglés esta semana no se hacen. Así que, qué bien empieza la semana. Preveo tranquilidad. Así que me voy a poner ya en marcha y ahora os voy contando. Son las siete y cuarto de la mañana y nosotros ya hemos acabado nuestro paseíto. Así que nos vamos a ir para arriba, a acabar de hacer las últimas cositas e irnos ya para el trabajo. En fin, ganas pocas. Luego llego allí y me animo, esa es la verdad. Pero siempre la sensación de hoy un día más, ir a trabajar. Además hoy he dormido a trompicones, así que no me siento descansada. No es mal que luego cuando llego allí tengo tanto trabajo que me lío, me lío. Y no me da tiempo a pensar si estoy cansada, descansada o cómo voy. Y ahora lo que estoy es deseando llegar a casa porque se me ha comido un calcetín el zapato. Zapato derecho. Y voy incómoda. No hay peor sensación que la de que se te coma un calcetín, un zapato. Llevas ahí el calcetín arrugado. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues el día, que no sé lo que vamos a hacer hoy. Seguramente salir del trabajo y hoy es el día más largo y más feo porque es el primero y nos vendremos a casa. Pero las cosas pueden cambiar. Así que sobre la marcha ya os voy a ir contando a ver si hay cambio de planes. Pero sobre todo haya un cambio de planes. Lo primero es venir y medicar a Gordi. Eso es un fijo. Ya estoy de vuelta del trabajo y he tenido un día horrible. Tengo un hambre porque es que casi no he podido ni comer. He tenido muchísimo trabajo. He estado con un estrés impresionante. Pero ya veis qué buen humor, que cuando salgo ya se pasa todo. Y he estado ya medicando a Gordi. He bajado a Gordi May. Por cierto, pobrecito mi Gordi. Ya está Pipo paseándose, pero Pipo baja. Menos mal que aún no me he liado. Hasta una sartencilla tengo por ahí. Pero no me he liado a hacer las cosas. Todavía estoy hasta con la ropa. Ah, que parece que la temperatura está cambiando. No, que parece que sí, que ahora he bajado a Gordi May con esta camisa y una chaquetita fina. Y no he sentido frío. Yo que soy tan friolera. Y eso que empezaba a llover, ¿eh? Bueno, estaba pensando yo pecar un poquito y comerme esto. No lo compréis, no lo compréis. No os vais a poder resistir. Esto es la Casa Bimbo. Ha hecho un producto, bueno, ya hace meses que está en el mercado. Se llama Cruapan. Y son... Es como un pan de molde, visualmente. Pero sus rodajas saben a cruza. Y esta. Yo, porque tengo un tope que no paso nunca. Y me salva eso. Pero esto es empezar y no parar. Está tan rico que es empezar y no parar. Así que no lo compréis. No lo compréis porque está demasiado bueno. Y sí, me voy a comer una rodajita. Y tal vez le ponga un poquito de mantequilla y mermelada. O una lonchita de pavo. Y hacerlo un poco mejor. Y me voy a cambiar y voy a hacer cuatro cosas. Esta noche hemos dicho con Raúl que vamos a hacer una sopita. Porque saqué caldo que hacía mucho frío del congelador antes de ayer. Así que tengo que gastarlo ya. Voy a hacer una sopita. Tenía... Había cocido garbanzos yo. Que había congelado. Utilicé los que me hicieron falta. Los otros los congelé. Y los he sacado también. Y a Raúl le gusta mucho la sopa con garbanzos. Y sus fideos. Yo los voy apartando. Y no es que no me gusten los garbanzos. Sí. Pero a mí me gusta la sopa. Solo. Sopita, fideos... Ya está. Sin que lleve nada más. Bueno, un huevito duro. A lo mejor sí. Un poquito de pollo. Pero como no tengo pollo, porque no guardé pollo, hice croquetas muy ricas. Que además hice las croquetas de Vicenta de Casilla la Mancha con pollo, ternera y jamón. Oh, buenísimas. Buscad el vídeo. Pecas ricas. Y pues le voy a echar yo, para mí, solo fideos. Y para Raúl sus fideos y sus garbanzos. Luego le pregunto si le apetece huevo duro. Y si no, así está bien. Igual no espero ponerle nada. Voy a ver si me sale bien el experimento. Vais a ver. ¿Pipo? ¿Hola? ¿Qué quieres? ¿Qué quiere mi niño? ¿Qué quiere bebé? ¿Pipo quieres comer? ¿Qué quiere mi bebé? ¿Qué? ¿Qué le dices a la mami cosita? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué quiere el bebé? ¿Vamos? ¡Ay, sí, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi bebé! ¿Qué quiere? ¿Os dais cuenta? Y cuando vengo de la calle con Gordimae, le digo, ¡Hola, Pipo! Y me contesta. Bueno, no me dice hola, claro. Pero está miau, miau. ¡Hola, Pipo! ¡Hola, mi bebé! Pero esto no lo puedo hacer mucho porque, ¿sabéis qué pasa? Que aquí abajo tengo a Gordimae y también quieren su dosis de cariño. Así que, antes de ponerme a pasar la valleta de energía por todo, aunque aquí le dejo. Este es su lugar porque yo le pongo aquí su comidita. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi bebé! ¿Qué? ¡Me da mordisquitos! Al principio era muy difícil, eh, cogerle y darle besito. Y él da mordisquitos, pero no aprieta. Da mordisquitos de cariño. Voy a ver si os puedo enseñar a Gordi y a Mai. Gordi, ven, cariño, ven. Gordi, hay que tener cuidado cómo se le coge. Porque a veces me produjo tos. Me ha limpiado toda la nariz. Gordi, cariño. A ver cómo está tu patita, ven. No hay nada de comer. No seas golafrón. No. Esto es de pipo. No me seas golafrillo, eh. A ver. Esta la tienes bien. Déjame ver la patita mala, cariño. ¿Por qué levantabas esta? ¿Por qué ibas cojeando de la patita buena, cariño? Está bien, mi bebé. ¿Está bien, mi bebé? Sí, cariño. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi bebé, viejito! Cosita bonita. ¿Cómo no vas a hacer todo por ellos? Sí, cariño. Los animales es la cosa más agradecida que existe. Nunca, nunca tienen problema con nada. Después se ha de reñido porque un día hagan algo mal. Cuando son pequeños que los educan. Y ellos van a venir siempre con una sonrisa, con un beso. ¡Uy! Te quiero. ¡Mai, ven! Ahora voy a pillar a May y así os la enseño. Dejadme que la traiga un segundo. Todos los días, por poco tiempo que yo tenga, intento cogerles y darles cariño. Porque al final ellos se quedan aquí en casa mucho tiempo. ¡Gordi! ¡Gordi! ¡Pipo a tus amas siempre! Pues se quedan solitos mucho tiempo en casa mientras nosotros nos vamos a trabajar. Al final es que tener un turno seguido para nosotros está muy bien. Salimos temprano. Pero a ellos les supone estar más tiempo solos. Aunque visto en la manera de perros que sienten como un abandono cada vez que te vas, casi prefiero dejarles ocho horas seguidas que cuatro y cuatro. Porque de esta manera los abandono una vez al día. Si no, les abandonaría dos. Mi niña. ¡Hola, cariño! No te va a hacer nada, Pipo. Pipo, no seas malo con May. Pipo es muy juguetón todavía. Y, bueno, otra cosa que hace es increíble. Pipo cuando quiere por la mañana ya levantarse, si no le hago caso porque son las cinco de la mañana. Ven aquí anda, fierecilla. Lo que hace es ir a molestar a May. Empieza así, hacerle así. ¿Quiere jugar? Pues May lo que hace es ponerse a ladrar. Y con esto ya nos despertamos todos. Así que un montón de veces me tengo que levantar a las cinco de la mañana en la última hora de sueño. Ahí está, ahí está, atusándole. ¡Pero Pipillo! Pipillo, ven aquí, hombre. ¿Por qué le haces eso a la May? ¿No ves que no quiere jugar? La May está viejita, cariño. Ya no quiere jugar. Juega tú con tus juguetitos. Es como un bebé. Llegas a casa y tienes todos sus juguetes por todas partes. Y con cualquier cosa juega. Antes jugaba con un papel. Yo no sé de dónde saca las cosas. Y las esconde. Y ahora cuando retiro los sofás está lleno de juguetes. Así que, en fin, que me voy a poner a trabajar. Que casco, casco y no hago nada. Ya tengo todo recogidito. Iba a recoger la lavadora, pero todavía falta un poquito. Así que la dejo tendida y dentro de un ratito ya la recojo. Y no voy a poner hoy lavadora porque es que no tengo ropa suficiente para hacer una lavadora. Aprovecharé a llenar más el tambor. Y os explico. ¿Os acordáis que os comenté que había ido a la Ruta de la Tapa? Nos habíamos hecho una tapita con Raúl. Y, bueno, lo habréis visto. Y otro día fui a comer con mi padre y con Anita. Y también fuimos a un sitio e hicimos una tapita de la Ruta de la Tapa. La Ruta de la Tapa la hacen en San Julián todos los años. Bueno, en principio se hacían carnaval, lo han ido retrasando, retrasando. Y hace poco que ha sido. Bueno, pues participan muchos bares y restaurantes y hacen una tapa, pues un pincho o algo así como un poquito más elaborado. La gente sale a hacer la Ruta de la Tapa. A ir de bar en bar y te ofrecen un quinto o un vasito de cerveza, si es de barril, y la tapa que ellos tienen. Y esto, depende del lugar, vale 3 o 4 euros. La idea es hacer que la gente salga y se mueva por la parroquia de San Julián. Y hagan, pues eso, convivan y muevan un poquito el dinero en la parroquia. Al final es eso, todo lo mueve esto. Pues para hacer esto dan un aliciente. Entonces ponen un sistema de votación de tapa. Antiguamente era con unos papeles. Tú votabas, que te había aparecido la tapa y lo tirabas en la urna del establecimiento en el que tú estabas. Ahora ya está todo más moderno. Ahora vas allí, escaneas un código QR, te bajan una aplicación y ahí te sale. ¿Dónde estás? Y la tapa, la puntuación que le das. Bueno, este año yo solo fui a dos. ¿Y qué pasó? Pues que este fin de semana me llamaron y me ha tocado un lote. No es que te den el gran premio, pero que te hace ilusión, que te toque algo, hombre. Imaginaros, ha habido años que no me he saltado una ruta de la tapa y he estado los tres días que ha durado jueves, viernes y sábado allí como un clavo para probarlas todas. Ahora hacía algún año que no iba y este año que por fin digo, venga, va, vamos, he ido a dos, a dos y me ha tocado un lote. Voy a deciros lo que hay. Están bien, son cosas para hacer actividades culturales en Andorra, ¿eh? Así que son otras empresas que participan y que ofrecen algo para que puedan dar de regalito y preparan lotes. Yo creo que habían 110 lotes y a mí me ha tocado el 103. ¡Por pelos! Venga, ¿qué hay en este lote? Lo tengo todo aquí. Pues hay dos pasaportes para visitar museos de Andorra, válido hasta abril del 2025. Tengo tiempo. Y aquí puedo ir a visitar el Museo de Areín Plandolid. Esto es una casa típica de aquí, del país, que se ha conservado, que está en ordino. Ya hablábamos con Raúl de ir a verla. Ahora no tenemos excusa. El Museo Ruy. El Museo del Automóvil. Aquí hemos estado, Raúl y yo. ¡Ay! Auténticas bellezas antiguas. Bueno, precioso. Ese me va a encantar enseñároslo. Museo Columba. Este es un edificio así grandote que hay en Santa Coloma. Y siempre que pasamos decimos, ¿y aquí qué habrá? ¿Y aquí qué habrá? Pues ahora lo vamos a saber. El Museo Farga Rosé. Que sinceramente no tengo ni idea. Y el Museo de la Casa de Lavay. La Casa de Lavay yo ya os la he enseñado, pero me va a gustar llevar a Raúl porque él no la conoce y realmente es bonita. Y le explicaré las historias que ya os he contado a vosotros. Así que el día que visitemos la Casa de Lavay, la incluiré en un blog de estos diarios y os diré, hoy nos toca ir a la Casa de Lavay. Y os haré un poquito así, pero como os la expliqué en la excursión de Casa Lavay, que hasta la cárcel vimos, ¿eh? Impresionante. Pues esto, dos pasaportes, así que tenemos asegurado la visita a Raúl y yo. ¿Qué más había en el lote? Dos entradas al cine y a Carlemagne. Dos tengo. Y Raúl está mirando la cartelera a ver si podemos ir al fin de semana cuando llegue. Pero miedo me da porque está mirando la cartelera y lo primero que ha dicho. ¡Ay! Hay una película de terror. Así que espero que compremos palomitas y yo pueda agachar la cabeza al cubo de las palomitas. Porque soy muy miedosa. ¿Qué más hay? Hay dos cosas que no sé si voy a utilizar, pero ahí están, nunca se sabe. Un cupón de 10 euros más un 5% de descuento en una compra online en UK. Pues nada, miraré a ver a qué es. Y también tengo un cupón de 4 euros de descuento en un anuncio en los portales de buscocasa.ad, buscocoche.ad, buscomoto.ad o buscofeina.ad. Casi que el que más me conviene ahora mismo es busco casa porque queremos cambiar de piso. Así que igual sí, igual sí que lo utilizo. Y lo último, esto sí que me ha encantado. Yo creo que lo de los museos y esto, esto sobre todo es lo que más me ha gustado. Y os lo voy a enseñar. Dos invitaciones al puente tibetano. Salgo por aquí. El puente tibetano que yo quería enseñaros. Nosotros hemos estado ya justamente el día de la inauguración, que ese día también era gratis. Es que tuvimos mucha suerte. Y ahora que íbamos a ir para hacer una excursión y enseñaros el puente tibetano, porque es una maravilla, el más grande de Europa. Es que es increíble. Pues resulta que nos dan dos invitaciones. Fijaros el sello del Comú de Canillo, que es el ayuntamiento. Qué bonito que es y qué tradicional. No sé si se va a ver bien, pero veis, es la casa y todo lo que es el sello. Está encima del mapa. Y yo diría que esta casa que aquí se ve es San Juan de Caselles. Que es la iglesia de San Juan de Caselles. Que esta también creo que os la he enseñado por fuera. El día que hicimos la excursión a Canillo y vimos aquel pesebre viviente tan bonito. Pero este verano las iglesias las abren para hacer un poquito de visita cultural. Así que intentaremos ir tal vez a las más destacadas. Aquí en Andorra prácticamente todas las iglesias son de arte románico. Son muy antiguas y son realmente bonitas. A mí me gusta mucho la historia. De hecho, los libros que suelo leer son libros de historiadores. Me gusta mucho, por ejemplo, Ildefonso Falcones. Con la reina descalza, la mano de Fátima, la catedral del mar, por Dios, qué bonita. Cuando ya leí el libro hicieron la serie y no la pude ver. De hecho, es que la hacían mientras yo leía el libro y no la quise ver. Entonces acabé el libro y después tuve la suerte de verla en una de las plataformas. Y como conocía el libro, la verdad me encantó. La hicieron muy, muy bien. Y ahora Raúl dice que un día me llevará a la catedral del mar en Barcelona. Y estoy ilusionadísima con ese día. Porque me gustó. Me gusta este escritor por cómo explica y cómo te mete en contexto en todo. En toda la obra. Cómo te cuenta la historia. Parece que te has trasladado a ese año y estás viviéndolo así, de esa manera. Bueno va, qué rollo que os estoy pegando para deciros que me ha tocado un lote. ¡Ay, qué ilusión! ¡Pipillo! ¡Pipillo! ¡Hola, Pipillo! ¡Hola! ¡Pipillo! ¡Hola, Pipo! ¿Ya te vas? Este es el armario de Gordimai. Y hemos descubierto que Pipo se hace su cueva aquí. Dentro de la ropita donde Gordimai tienen sus cosas. ¡Pipillo! Ahí está. Es increíblemente juguetón. ¡Madre mía! Pero es juguetón cuando él quiere jugar. Y es cariñoso cuando él quiere cariño. Así que así son los gatos. Libres y cuando ellos quieren. Muy elegantes. ¡Ay, mi gordilla está tosiendo, pobrecito! Pero no le puedo dar el antitusivo ahora. Porque me lo deja ligeramente relajado. Voy a decirlo así. Entonces no quiero abusar demasiado. Porque lo prefiero guardar para la noche. Porque las cosas cuando las utilizas demasiado luego no hacen efecto. Y eso es lo que no quiero. Que no le haga efecto. Porque desde que lo toma por lo menos descansa. Porque nos habíamos pasado noches sin dormir. Y a mí no me importa estar sin dormir por él. Pero sí me importa que él lo esté. Porque no le va bien. No descansar, no comer. Él necesita estar bien para luchar con la enfermedad que tiene. Así que cuanto mejor cuidado esté y cuanto más tranquilo esté. Es que le voy mirando. Pobrecita. Y ha cenado. Ha ido a la calle. Ha comido muy bien. A ver. Ah. Raúl ha mirado la cartelera. Y al final me he visto bastante más emocionada. Con una película que es El reino del planeta de los simios. Que sale César. Yo he visto toda la saga y me gusta mucho. Y él se ríe. Que no entiende por qué me gusta. Y ahora ya me andaba diciendo. Es que me consiente mucho. Que ahí tengo que reconocerlo. Que yo nunca me aprovecho. Eso es verdad. Yo nunca, nunca me aprovecho. Pero él tiende a consentirme. Y entonces me ha dicho. Renuncia a la película de miedo. Y me dice. Bueno, vale. Si tú prefieres ver esta. Vamos a ver esta. Yo no he dicho que quería ver ni una ni la otra. Pero las de miedo sabe que me dan mucho miedo. Y que no las aguanto. Y al final sabe que no la iba a ver. O que lo iba a pasar muy mal. Y no os digo que no me toque ir a verla. La de miedo. Pero. Igual con esta veo. La del planeta de los simios. Esta es la última. 2024. Las he visto todas. Hasta la primera primera que se hizo. Que creo que era el Charlton Heston. Hace un montón de años. No sé si era del 70. Y algo. Aquella película. No sé. Me gusta. No le busquemos el porqué. Hay películas que te gustan. Y que a lo mejor no encajarías. Que la persona a la que le gusta. Es su estilo. Pues me gusta. Y yo creo que es porque me gustan mucho los animales. Y aún le sigo dando vueltas. Como somos capaces los humanos. de entablar una guerra con los animales. Cuando un animal es la cosa más noble que te puedes tirar a la cara. ¿Sabéis dónde tengo a Gordi? Os lo voy a enseñar. Gordi. Hola. No sé si he conseguido enfocarle algo en el cuerpo. Pero voy a intentarlo otra vez. Hola Gordito. Ven cariño. Hola. Ven. Levanta la cabecita. Que te vean. Es tímido. Tiene miedo escénico. Voy a darle un poquito de cariño. Sí, mi amor. Sí, cariño. Gordi es mi bebé. Y siempre lo va a ser. Ya está, cariño. Ya está. Ya está, mi niño. Sí. Esta es la tos que le da. No puedo hacer nada. Esto. De todo lo que le pasa. Pues casi que es de lo mejor. Así que. Una ventana al pequeño mundo de Raquel. Me ha dicho que vamos a ver la película del planeta de los simios. ¿A quién le ha tocado a ella? Pues ya está. Porque ya os había dicho que me consiente. Y es verdad. Así que. Ay, que no puedo abrirla. También os había dicho en algún vídeo que me gustaba la casera así sola. y yo me abro las botellas y me la pongo. Ay. Qué buena. Raúl se ríe de mí cuando lo digo. Pero es cero calorías y cero azúcares. Y me gusta. Bueno. ¿Qué voy a hacer ya? La sopita. Que vamos a cenar ya. Los bebés han cenado. Pipo está ahí detrás con Raúl recibiendo su dosis de cariño. Ahora ya se rasca. Es curioso cuando lo acaricias él luego se limpia. Se limpia por la zona donde lo toques a no ser que sea él el que venga a frotarse a ti. Y entonces leí que cuando un gato se frota contigo te está impregnando con sus feromonas, con su olor y es como que te marca. Pues nada. ¿Qué voy a hacer la sopa? Que vamos a cenar ya. Hoy ha sido un día duro. No es tarde porque son las ocho y entre que se me hace y tal las ocho y media cenamos. Hora suficiente como para que no te vayas a dormir con todo ahí en el estómago. Perdón. Es que la casera da mucho gas y había que me ahogaba que me ahogaba que me ahogaba y es porque se te queda el pecho ahí cogido con el gas y no he conseguido sacar gas. He dicho perdón pero no pero bueno en algún momento pero es porque veía que no podía hablar. ¿Qué voy a hacer? La sopita que aquí tengo yo mis fideos y el caldito acordaros que os dije que lo congelaba y lo ponía identificado la C de caldo caldo normal y corriente y también me congelé los garbanzos que a Raúl le encanta así que garbanzos naturales cocidos por mí. Y nada más que muchísimas gracias por haber estado conmigo algunos días en blogs más largos otros en blogs más cortos todos variados todos diferentes pero siempre con un denominador común. Gordi Mai Pipo Raúl y yo siempre estamos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo un día más y como siempre nos vemos en mi próximo vídeo ¡Hasta pronto!